Ruta 32 estará cerrada este jueves a partir de las 10 de la noche por revisión en Túnel Surquí. Presidente dice que garantizará continuidad de servicios portuarios en Limón en caso de huelga. 58 artistas deslumbrarán a los ticos con corteo del Circo del Sol, según organizador. ¿Atracción de inversiones extranjeras dominará en viaje presidencial a Canadá? Hoy es miércoles 22 de octubre y estas las noticias más importantes para empezar el día. La vía que une San José con Limón permanecerá cerrada en ambos sentidos de circulación durante cinco horas, el próximo jueves y madrugada de viernes. Tenemos la intención de estudiar cómo está el túnel Surquí, por lo menos hacer un levantamiento en tres dimensiones. Eso es como un análisis de cómo está la estructura hoy en día. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, garantizó este martes la continuidad en los servicios de los muelles de Limón, en caso de que el Sindicato de Trabajadores de Hapdeva convoque a una huelga. Pongan en Hapdeva a una población entera que requiere no de amenazas, sino de oportunidades de este trabajo. Un total de 58 artistas provenientes de países como Ucrania, Japón, China y 23 más buscarán ganarse al público costarricense con el espectáculo Corteo del Circo del Sol, que se presentará en Costa Rica el próximo 22 de enero. El Corteo es un espectáculo lindo, bonito, muy grande, técnicamente muy complejo, pero a la vez muy íntimo, muy pequeño. Se pueden esperar muchísimo más contacto entre ellos y los artistas. La atracción de inversión extranjera dominará en el viaje que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, iniciará este domingo a Canadá.